What do you do when the people go home? And what do you do when the show is all done? ¿Qué vas a hacer ahora que lo nuestro se acabó? Ahora que el camino terminó, que la música paró, que ya no hay vida de dos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dejar de sostener la urna de cristal que intentamos proteger por tanto tiempo. Lo siento, sabores y recuerdos, imploraro, vasos, cuentos, chela, sombra, música te nombra. Y al final, esa luz, tu historia, que es lo que harás, caminarás por otros rumbos. Compartirás tu mundo, sonreirás un día, pues ya todo es alegría. Tiempo breve me recuerdas, no es de mi incumbencia, ya no me concierne. Saber lo que sientes, fuiste en mí un día, terminó esa vida, terminó sin más. Daba para más, preguntas se lanzan al aire que va a atraer y lleva paz. ¿Qué vas a hacer temprano en la mañana cuando despiertes y salgas de este sueño eterno? Palabras que lanzo, escribo y que siento, dejo para ti estos versos secos lejos de las glorias. ¿Qué vas a hacer? Creer, llorar, ganar, tener mi sombra, proteger, dejarme sin tu piel, andar, seguir tus pies. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, musa transparente? ¿Qué vas a hacer? Con tu risa perdida, con tus sueños y glorias, con tus frases vencidas. Caminar, volar, alejarte de las voces, de mis roces. ¿Qué vas a hacer? Al despertar un día y tener solo el recuerdo, un déjà vu de mi sombra. Invierno me visita y tú, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Dueña del teatro, de mis pasos, de los ecos atrapados, en mi cuarto y en el tiempo. Presiento, serás feliz, me pierdo, te pierdo, ¿qué es esto? No entiendo, lo siento, ¿qué es lo que harás? ¿Y qué serás? ¿Qué vas a hacer? Serás tinta en papel y mi verano, cuando falte luz, calor y virtud. ¿Qué es lo que harás? Serás mi prisionera, la primera estatua de madera, imponente y ardiente, rondando en mi mente. Cursos y peldaños, se pasan los años, vienes y te vas. ¿Y al final qué es lo que harás? Una noche como esta, en la manta o en la fiesta, vida llena en tu bagaje, yo con fotos de equipaje. Y el garaje de tu aliento, tal vez esté sediento, cansado ya tu cuerpo adelantó, vivir perdiendo. Con tu vida busca algo mejor, con la mía buscaré calor. ¿Qué hacer? ¿Qué ser o no ser? Ganar, perder, correr el riesgo, intentarlo, luchar, demostrar. ¿Qué vas a hacer cuando a la mueca de algún aire puro respire en tu espalda? Y el susurro de tu madre te niegue la risa. Saltarás a lo negado, caminarás sin ver, con el gui indicado. El tiempo no vuelve y algunos locos tampoco.